Cuando en Cádiz no sonaba el calizo, le mandábamos bailar este ritmo Cuando en Cádiz no sonaba el calizo, inventamos un grupo pa' oírlo Con bajo guitarra clavivo, bailando en un ritmo sencillo Adobado también por percusión, yo con el Cádiz me lo flipo Calypso Hit, en Cádiz Town, lo hacemos en igual que todo Calypso Hit, hazme el favor, que mira como suena mi pito Cuando empiezas a sonar Cádiz sonias, a ti te apetece invitonias Y nosotros encantados aceptamos, aceptamos todo lo que es en cartonias Con bajo guitarra clavivo, bailando en un ritmo sencillo Adobado también por percusión, yo con el Cádiz me lo flipo Calypso Hit, en Cádiz Town, lo hacemos en igual que todo Calypso Hit, hazme el favor, que mira como suena mi pito Cuando Cádiz nos sonaba el calizo, demandábamos bailar este ritmo Cuando Cádiz nos sonaba el calizo, cuando Cádiz nos sonaba el calizo Inventamos un grupo pa' oírlo, con bajo guitarra clavivo Gilando en un ritmo sencillo, adobado también por percusión Yo con el Cádiz me lo flipo Calypso Hit, en Cádiz Town, la hacemos en igual que todo Calypso Hit, armé el favor, que mira como suena mi pito Calypso Hit, armé el favor, que mira como suena mi pito